Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo, ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño Pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestra muerte Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás Cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos Se reían Al mirarme se reían Se reían Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo, yo la quiero Y es todo lo que tengo Ave María Las damas voluntarias Personifican la acción humanitaria Y con su participación Ayudan a las necesidades de la institución Su espíritu de servicio voluntario Su tiempo Su trabajo Y respeto Hacen que las damas voluntarias Fortalezcan a la institución Las damas voluntarias Es una organización dentro de la Cruz Roja Mexicana Que agrupa a mujeres humanitarias y generosas Que tienen por interés promover a la institución Colaborar en los programas Y servir a su comunidad Muy buenas tardes Daremos inicio a este homenaje A la señora Salustia Villalobos Martínez Dama voluntaria y amiga de todos De esta gran familia Cruz Roja Mexicana Delegación Igual Salustia Villalobos Martínez Dama voluntaria desde 1987 29 años de servicio voluntario Nació el 14 de septiembre de 1930 En la ciudad de Iguala, Guerrero Y fallece el 15 de agosto de 2016 Esposa y madre de cuatro hijos Profesora y altruista por naturaleza Su pasión La Cruz Roja Mexicana Dama voluntaria desde 1987 Y su registro el 16 de febrero de 1989 Como dama voluntaria Participó en todas las colectas Nacionales y locales Recibiendo varios reconocimientos A su labor a nivel nacional Estatal y local Tesorera de la coordinación De damas voluntarias en varias ocasiones Cuando fue presidido por la señora Carmen Brito Sonia Elia Velasco Participó en los seminarios estatales De Cruz Roja Mexicana En 1993 Se le reconoció por su labor Su destacada labor en favor De la comunidad En 1996 Participó en las capacitaciones De primeros auxilios Para damas voluntarias Participó en las diferentes Convenciones nacionales De Cruz Roja Mexicana Celebrada en diferentes estados De la república Condecoración de perseveranza Por sus 17 años De servicio desinteresado Como dama voluntaria El 15 de julio del 2004 Por el Consejo Nacional De directores También tuvo un reconocimiento Por su destacada labor Durante 15 años En la institución Durante los festejos De los 64 años De asistencia social De la Cruz Roja Mexicana Delegación Iguala Tuve reconocimientos Por su labor altruista Por los reglados estatales Guerrero El doctor Antonio Jaime Herrera El señor Daniel Rullán Y Susana Palazuelos Reconocimiento Del personal voluntario De las coordinaciones De socorros Juventud y capacitación Por su apoyo Durante los campamentos Cursos Y talleres Reconocimiento Por su labor altruista En la colecta local En el 2014 Condecoración Por sus 29 años De servicio Como dama voluntaria En febrero de 2016 Por el Consejo Nacional De directores De Cruz Roja Mexicana Salustia Villalobos Martínez Mensaje Por la señora Por la profesora Mari Vicario Serrano Quien es dama voluntaria Compañera Y amiga De nuestra querida Salustia Salustia Villalobos Martínez Salustia Villalobos De flores O chatita Como todos Te decíamos Hoy te damos Un hasta luego Porque sabemos Que nos volveremos A reunir Como cada martes En nuestra segunda casa La Cruz Roja Mexicana Tú Tu fortaleza Y disponibilidad De ayuda La llevamos En nuestro corazón Siempre atenta A las necesidades De los demás Tu apoyo incondicional Ejemplo de todas Tu carácter fuerte Honesto Decidida Y trabajadora Te permitiría Transmitir confianza A todas nosotras Voluntaria De esta gran familia Cruz Roja Mexicana Por tal motivo Reconocemos Tu espíritu Altruista Y dedicación Que tuvo Para esta institución Salustia Hace unos meses Aún enferma Cumpliste Esta gran labor Que realizamos Año con año La colecta anual Y nos acompañaste En todos los eventos Y como siempre Nos pusiste El ejemplo De colectar En nuestras alcancías Superando A todas nosotras En el boteo Solicitando A tu familia Que cooperara Y con tu frase De échale Al botecito Pero billetes Yo no quiero monedas Porque pesas Y no puedo andar Con ellas Y me falta Toda la familia Agradecemos A tu familia Por ese tiempo Que nos diste Y que era de ellos Pero decidiste Compartirlo Con nosotros Siempre Trabajadora Y de gran corazón Muchos años De trabajar Juntas De preocuparnos Por el recurso Para la institución Porque ya se terminó Y no hay para la gasolina Material Etcétera Y de dotar Puertas a todos Los donativos Y de ver Nuestras amistades Y solicitar ayuda Sin ver para quien era Dejar a la familia Por horas Para cumplir Con nosotros Compromisos En la colecta Realizar eventos Y tantas cosas Que me pasaría El tiempo Sin terminar Tus compañeras Hoy reunidas Te recordamos Porque eres parte De nosotros Y a tus hijos Y nietos Les damos las gracias El reconocimiento A tu persona Dedicación Profesionalismo Que caracterizaba Tu trabajo De voluntaria Y como nuestro lema Dice Seamos Todos hermanos Descansen Pasados Mensaje por nuestro Presidente Local Licenciado Héctor Berino Rodríguez Hoy Estamos reunidos Aquí En la delegación De Cruz Roja Mexicana Para despedir A la maestra Salustia Villalobos Martínez Madre de familia Abuela Empresaria Que formó Una gran familia Flores Villalobos Y en este caso Persona altruista De gran corazón Al servicio De los demás Por medio De la Cruz Roja Mexicana Una gran Dama voluntaria Mujer De carácter fuerte Firme De pocas palabras A veces Podría estar En contra De actividades De esta institución Pero sin embargo Siempre estaba presente Todos los martes En sus reuniones En todos los eventos Que se realizaban Y en todas Sus aportaciones En todas Sus aportaciones Económicas Que acordaban Y eso Es sin duda Invaluable Para nosotros Damas Voluntarias Es hablar De la columna Vertebral De esta institución Olvillitas Que trabajan Sin parar Aún con las Dificultades físicas Y económicas Que pudieran tener Y hoy Se nos va Una dama Una dama más Sin duda Que causa dolor Pero sabemos Que ahora Tenemos un ángel Más Que nos cuidará Desde el cielo Y le pedimos Maestra Salustia Desde allá Nos guíe Y nos mande fuerzas Para seguir Con el buen camino Del altruismo La última vez En pasados días Nos dejó Un gran ejemplo Maravilloso Siendo nuestra Colecta Nacional Asistió Con toda su familia A una cena En donde Entregaron Un donativo Muy importante Para nuestra Institución Por eso Hoy Al nombre De la maestra Ninfa Mendoza De Albarrán Coordinadora De Colecta De mis damas Voluntarias Y de su servidor Le hacemos Le hacemos Nuestro más Querido Reconocimiento Público Por dicho Donativo Y que es una Muestra De su gran Corazón De tener Una familia Unida Y que comparte Buenos valores Sobre todo De su gran Altruismo Descansa en paz Maestra Salustia Villalobos Que con cariño Te recordaremos Como siempre La conocimos Maestra Salustia Bueno Vamos a hacer Entrega En este momento De la Última fotografía Es muy reciente Que se le Que fue De nuestra Colecta Hacemos entrega A la familia De esta Fotografía Por parte De la Licenciada Héctor Y la Coordinadora De damas Voluntarias Así como Un reconocimiento Que se le iba A entregar De esta Colecta Le tenemos A la familia Por favor Hijos Y hacemos Entrega De este Reconocimiento Y de la Fotografía Con su Uniforme Que en pasados Días Lo habíamos Sacado Gracias Por la Coordinadora Local No hay nada Más fuerte En el mundo Que el corazón Involucido Que Sonia Ileana Tapia Abarca Presente María Vicario Serrano Presente Georgina Escalera Julio Presente Gloria Virginia Leiva Hernández Presente Irma Micaela Bustamante Vega Presente Elvia Velasco Girón Presente Perla Gatica Díaz Presente Irma Cruz Leal Presente Lidia Moreno Núñez Presente Eduarda Gloria Sigueroa Díaz Presente Evertina Soto Juárez Presente María María Edith Félix Moctezuma Presente Carmen Prito De La Rosa Presente María Del Refugio Barrios Victoria Presente María Elena López Isla Presente Miriam Esquivel Rueda Presente Nick Peja Abundes Núñez Presente María Magdalena Velasco Casarrubio Presente Nora Josefina Cabrera Figueroa Presente Soledad Silva Hernández Presente Santa Edith Dorantes Lona Presente Salustia Villalobos Martín Presente Salustia Villalobos Martín Presente Salustia Villalobos Martínez Presente Esto no es un adiós es un hasta luego Se despedimos compañeras y todo el presente Cruz Roja y todos los que somos Cruz Roja porque todos somos Cruz Roja y familia hasta luego maestra nos seguiremos viendo por parte de la familia Cruz Roja mexicana de la zona iguala agradecemos a la familia Flores Villalobos por compartir este último momento ya que la maestra Salustia pues gran parte de su vida la dedicó a esta institución sabemos que es doloroso sin embargo pues es el ciclo de la vida descanse en paz maestra Salustia y agradecemos a todos su presencia gracias 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 es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar es verdad que tu nombre no lo digo de este niño pero ahora yo yo necesito que te tengo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!